de la Prensa de África. El fiscal del caso explicó que la salud de la ex primera dama se desmejoró luego de que se escucharan algunos datos en el juicio. No puedo sugerir que por eso fue, pero casualmente cuando se hablaron de los depósitos de plazo fue que se percibió en ella un impacto, pero se advierte que está más estable. Ligia de Saquez acusada de los delitos de lavado de dinero y activos durante la gestión del expresidente de la República, Elías Antonio Saca. El fiscal general de la República, Raúl Melara, se reunió con representantes de partidos políticos para presentar un plan de acción electoral. El plan pretende vigilar los comicios para garantizar que todo se lleve a cabo respetando las leyes electorales. La Fiscalía General de la República informó que se duplicará el número de fiscales en los 1.595 centros de votación habilitados para que vigilen el proceso electoral. La comisionada presidencial Carolina Recinos declaró que aún no hay fecha para la llegada de las vacunas contra el COVID-19 a El Salvador. En noviembre del año pasado, el gobierno anunció la adquisición de dos millones de dosis de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca que serían obtenidas en el primer trimestre del presente año. Sin embargo, Recinos afirmó que aún se está a la espera. Hasta el momento, los únicos países en la región que ya inmunizaron a parte de su población son Costa Rica y Panamá. Con el fin de prevenir contagios de COVID-19, los obispos de cada diócesis en El Salvador implementarán medidas de bioseguridad este miércoles 17 de febrero, fecha en que la Iglesia Católica celebra el miércoles de ceniza. Varios cambios se efectuarán como medida preventiva. Tradicionalmente, el sacerdote bendice las cenizas para luego imponerlas en las frentes de los fieles católicos mientras rezan las palabras bíblicas. Este año no se pronunciarán las palabras a cada uno de los asistentes, sino que posterior a la bendición de las cenizas, se dirigirán a los presentes diciendo una sola vez y para todos los fieles la frase. Tampoco impondrán la ceniza en la frente, sino en la cabeza de los fieles. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que el COVID-19 aún se encuentra entre nosotros, por lo que le invito a seguir acatando todas las medidas sanitarias. Soy Ana Viva Markeli y regreso mañana para compartirles más información. Hasta pronto.